Pasión por Formosa, llamada a la hermosa, hace muchos años por el español. Estamos hablando con el amigo Pentos Noria. ¿Cuál de todos esos deportes, me dijiste que... Ciclismo, voleibol, cuando... ¿Cuál de todos los deportes, de todas las disciplinas deportivas es más difícil relatarlo? Ah, se nos hace difícil quizás porque no tengamos mucha continuidad en el voleibol, por ejemplo. Y además no tiene la dinámica que puede tener el básquetbol o el fútbol. Entonces a veces hay que andar buscando las palabras para... En primer lugar, para que no se te caiga la audiencia. Porque hay más pausa en el voleibol. Claro, hay mucha pausa y muy repetitivo todo. Claro, porque son menos jugadores. Claro, pero además son la misma jugada. O sea, hay pocas variantes en cuanto al desarrollo de un partido de voleibol. Así que yo creo que para mí lo más difícil ha sido relatar voleibol. Ha sido más fácil el ciclismo, te digo que... Pero por supuesto que todas las palmas y la posibilidad que te permite la cantidad de expresiones y la riqueza idiomática en el fútbol y en el básquetbol son abrumadoras en respecto a los demás. Bueno, claro, es más fácil. Me parece, aunque sea más cantidad de jugadores, mayores minutos, se hace más fácil. Y además porque uno conoce más. Quizás para alguien que conozca más el voleibol no sea tan difícil. Pero me parece que en el voleibol, por ejemplo, se repite mucho la misma jugada, la misma situación. Y se puede hacer... Uno quiere buscar variantes para que la gente no se aburra y a veces se hace difícil. ¿Qué tal es la convivencia con los jugadores en cuanto a disciplina, Eduardo? A mí me tocó, por suerte siempre, una convivencia muy buena. A mí me querían un poquito como padres, más que como técnico. Porque yo era muy... ¿Cómo te puedo decir? Los quería mucho, hablaba con ellos, los abrazaba. Entonces esa idiosincrasia le daba la oportunidad. Yo en los últimos años que dirigía, a mí me decían... No me decían técnico ni Eduardo. Me decían, viejo, ¿qué te parece? Hacemos esto. O sea, había un diálogo permanente entre el jugador y el técnico. Más allá de que yo quería imponer una red. De pronto yo pienso que antes era más fácil en cuanto a disciplina que hoy. Hoy está el tema de los medios de comunicación. Si no tienen un celular, no duermen los jugadores, se pasan chateando. Y es más difícil eso. Tampoco sacarlos, prohibirlos. Todo es más difícil en esta época que hace 20 años atrás. El chico tenía menos posibilidades de que la vida le diera tantas cosas. En cambio ahora tiene una apertura total a comunicarse con el mundo, de estar al tanto de todo. Entonces se pierde eso de que yo quiero jugar al fútbol, yo quiero ser jugador, yo quiero triunfar. A veces hice juego. Si no juego, es lo mismo. Que le hagan lo mismo. O sea, tenían objetivos fijos. Sí, yo recuerdo que todos los chicos querían llegar. Todos los chicos querían llegar. Tenemos un contacto telefónico desde Pirané. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Parece que no pasó la comunicación aún. Desde Pirané teníamos un hola, hola. ¿Será la distancia? Porque llegó bien de Santa Fe. En Pirané, un 13 de junio de Pirané, que realmente conmovió a Fuerza y toda la región, porque realmente hizo campañas muy buenas. Tenía muy buen equipo y consiguió victorias que realmente llamaban la atención. Bueno, parece que perdimos el contacto, a ver si lo recuperamos. Ahora, yo les nombro a algunas personas aquí, que seguramente que ustedes lo deben conocer, colegas de ustedes, periodistas, relatores, comentaristas. Nery Velasco. Alfredo. Carlos Méndez. No me recuerdan a ellos. Ellos eran el integrante del mismo equipo. Sí, de Fortín Yucán. Difusión Promotora Publicitaria. Y él relataba. Y fue donde yo empecé también ahí a acercarme al tema de los relatos. Y hace un ratito fuera de micrófono le decía a Mario, justamente me acordaba de Alfredo Nery Velasco, que digamos que era el que dirigía ese grupo. Sí, señor. Ese grupo. Claro, y además era el comentarista tuyo en esa época. Claro, en ese entonces surgió un impas. Yo trabajaba como locutor en Radio Nacional y una mañana va cayendo Alfredo Velasco, con Leonardo Roberto, Nico para los amigos. Así lo conocen todos. Si uno dice Leonardo Roberto, ¿quién es? Si dice Nico, enseguida lo ubican. Y el amigo Rudy Benítez. ¿Lo conocen? Aquel químico farmacéutico que fue propietario de la farmacia Don Bosco, un gran amigo y apasionado del mundo, de cualquier disciplina deportiva. Y un colaborador de aquellos para distintas. Él nombró recién a varios atletas de ilustre pasado en nuestro medio. Él muchas veces colaboraba intensamente con muchos de esos atletas, lo conozco. Y con él y su hermano Carlitos, el doctor Carlos, y otro profesor amigo. Porque nosotros vivíamos en Pirané. Estoy hablando de la época de 1961, 62. Hace muchos años. Hace ya unos cuantos años, ¿verdad? Por eso estaba en pañales. Bueno, y para darnos cierta dinámica, cuando nos reuníamos, ¿qué hacemos el próximo sábado? Cuando no había alguna fiesta que llevara todo el público, una pista popular. Popular se decía porque ahí íbamos todos. Es decir, cuando uno dice popular se refiere al pueblo. Y el pueblo está conformado por la gente. Y la gente está conformada por hombres y mujeres. Bueno, en aquella época ir a un baile, si no tenías 21 años, nones. Aunque tengas la libreta de enrolamiento, la famosa, con 18 años, tampoco podías entrar. Pero es que nadie se atrevía a hacer ese acto. Y un 80 de altura. Claro. Entonces jugábamos a tener ciertos lugares de esparcimiento. Y los domingos hacíamos una especie de radio abierta. Bueno, uno zapateaba, el otro. Carlos es muy buen humorista, el doctor Benítez. Rudy es un cuentista de aquellos. Cada uno aportaba los suyos. Braulio Sandoval, un recitador, madre mía, que después consiguió premios en el Festival Provincial del Folclore. Y bueno, y el locutor, ¿quién va a ser? El que estaba ahí con todo el grupo de amigos era Mario, es decir, yo. Así empezó. Traigo a colación cómo llego al relato acá en Formosa. Había un impasco en Mentesana, dicho sea de paso, si sus familiares se escuchan, sus hijos, sobre todo que siguen la carrera, al menos creo que sí todavía. Algunos de Piranés estamos recuperando el llamado, perdón que te interrumpa. Bueno, adelante. ¿Tu tierra? Mi tierra. Capital Provincial del Folclore. Del Folclore, sí. Buenas noches, hola. Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien, aquí a Belán que el fresco, ¿cómo están ustedes? Olegas, amigos, en FTC Canal 3. Exactamente, FTC Canal 3 y Radio Tropical 96.5 también, ¿eh? Donde albergó esa voz que viene de Piranés. Y acá tenemos a un oriundo de Piranés, capital del folclore. Capital del folclore. Y bueno, ustedes me decían que estaban recordando una fecha tan importante como la inauguración. Exactamente. Estadio Don Antonio Romero, ¿no es cierto? Sí, señor. ¿Cuántos recuerdos se vienen a la memoria? Porque ese estadio, con ese nombre, que realmente lo tenemos siempre presente en el corazón, cada uno que tuvimos la dicha de conocerlo, un gran dirigente. Ese estadio tiene algo y se ha dado en otro estadio del país. En su inauguración, el primer gol en ese estadio, lo hizo nada más y nada menos que Maradona. O sea que, fíjese si realmente es algo para destacar, ¿no es cierto? Que fue la única vez que vino Maradona a Formosa. No, no, no. O vino en otra oportunidad. Sí, sí, sí. Después vino con Boca Junior. Pero fue la vez que este equipo, esta selección, era la que había ganado el título mundial. Y estaba ya pronto. Un monote. Y con las grandes posibilidades de que podían seguir, porque a ese gran plantel se había sumado Maradona también. Bueno, después en España se dieron, pero hubo un montón de imponderables también en ese sentido. De todos modos, qué recuerdo. Y fíjense en una cosa, qué curiosa lo que le hubiese. Yo había estado en la charla que dio la Federación Médica César Ruiz Menotti, una charla con muchísimos públicos, gente, público, había técnicos, había dirigentes. Y después me voy para Pirané, para volver después el domingo a la cancha, asistir al cotejo. Yo ya tenía la entrada. ¿Y qué ocurrió? Desde el Club Centro Forestal, en Pirané, y era una persona que para la Liga y para los clubes colaboraba demasiado. Y no consiguió entrada. Y no había manera de conseguir entrada. Y la entrada mía se la di a él. Así que me quedé sin ver esa gloriosa jornada donde realmente Formosa mostró los jugadores y también tuvimos la dicha de ver la selección argentina. Y yo que el fútbol era una pasión demasiado grande, me contento porque había ayudado a un gran dirigente también. A veces cuando nos quejamos los dirigentes, pero hay dirigentes buenos. Interesante su relato de aquella fecha histórica entonces. Muchas gracias por su aporte. Quiero no, y al contrario, en la despedida quiero mandarles un abrazo muy pero muy grande a los colegas que están allí en este momento y estaban nombrando recién también, escuché a quien en el relato fue un poco el pionero, el que abrió él como mente sana. Y entonces él ya no está hoy con nosotros, pero sí es presente en el corazón de los que vivimos el deporte con mucha pasión. El fútbol nos apasiona como también nos apasiona la radio. Les deseo lo mejor, feliz Día del Amigo. Y no es verdad que no es el Día del Amigo hoy. El Día del Amigo son los 65 días del año. Un abrazo muy grande, agradecido porque siendo una parte aquí de la Piranés que me tocó vivir mucho tiempo y estar en esto que son las transmisiones que es un placer haber compartido con ustedes. El amigo Tato del Valle, el amigo Fraicedes, el amigo Rivero y bueno, todos. No quiero olvidarme de nadie. Los abrazo y los tengo en mi corazón, en el lugar donde están mis seres más queridos. Muchas gracias, señores. Otro abrazo para usted también. Abel Ángel Fresco. Abel Ángel Fresco, sí. Desde Piranés. Exactamente. Abel Ángel Fresco. Él está radicado en Buenos Aires, pero tiene audiciones online y cada tanto viene a Famoso y a Piranés. A su Piranés natal. Ahora, ¿cómo...? Trabajó mucho acá en Canela. En este medio, sí. En este medio. ¿Cómo hace para conciliar la parte de su pasión por el folclore, por las manifestaciones populares y la parte deportiva? Bueno, la verdad es que a lo largo de una vida, en esto debe coincidir conmigo quienes son docentes, la actividad docente es lo que a mí me marcó de una y para siempre. Estaba hablando de cómo había nacido en nosotros la apertura por algo, para hacer algo que tenga que ver entretenimientos dedicados a la comunidad a la cual pertenecíamos cuando teníamos 18, 20 años. Eso nos llevó a cada uno a tener después distintas... Braulio y Carlos. Digo así porque en aquel entonces ellos eran maestros de una escuela rural ubicada en el Guajó, el farmacéutico, el químico farmacéutico egresado de la Universidad de La Plata, Rudy, ya estaba radicado en Formosa, pero se iba yendo siempre a Piranés los fines de semana. Trabajó primero, prestó servicios en el IACED y después sí pasó a ser el propietario de la farmacia Don Bosco y nos sumábamos nosotros con los hermanos, nosotros somos cuatro hermanos y generalmente éramos tres los que colaborábamos y allí empezó esa pasión un poco por la comunicación, porque lo básico de la comunicación qué es, unir dos partes, emisión, receptor. ¿Qué hacíamos? ¿Qué equipo teníamos? Los altos parlantes, las bocinas. Entonces... La década del 50, 60. La gente de alrededor de 3, 4 cuadras, no sé si llegaba, depende del viento, para que se propale mejor el sonido, venían y nos daban... Pueden pasar un disco, pueden saludar a Juan o a Pedro, hoy está de cumpleaños, una especie de radio. Ahí nace eso. Pero inopinadamente, yo concurría todos los domingos a la cancha, a la Liga Piranense de Fútbol, hoy, Estadio Carlos Ismael Strom, que lleva ese nombre, a un notable impulsor que fue jefe del destacamento vial de Gendarmería Nacional, que hizo una función social en beneficio, no sólo de la comunidad local de Piranés, sino también de la comunidad rural. En homenaje a esa labor, el estadio de la Liga Piranense lleva ese nombre de Carlos Ismael Strom. Yo concurría ahí todos los domingos para ver los clásicos, San Martín, Guaraní, Belgrano y el equipo de Piranés. Cuando se acerca, ¿cómo se da la... cómo son las casualidades o causalidades? Yo me inclino más por los segundos. El vice-director de la escuela normal, que por aquel entonces ya tenía tres años de existencia, carecía de docentes diplomados. Como sabían que yo salí de la escuela industrial que había estudiado el ciclo básico de ingeniería, una tecnicatura también en obras viales, en Rosario, este sabe algo de matemática, hacía falta un profesor, porque ya se agotaban los que daban en ese tiempo. Terminó el partido de un clásico entre Piranés y San Martín y se acerca a la tribuna donde yo estaba y me dice mañana a las siete y media tenés clases. ¿De qué? Con los ojos exorbitados así, de física, elementos de física y química. No dormí, un sueño desde las seis de la tarde que fui a casa, todavía conservaba los libros. Pero, bueno, eso fue un clic. Eso fue un 23 de marzo de 1964. Decía para mí, ¿alguna vez yo podré tener el título de docente diplomado? Y lo conseguí. Gracias al esfuerzo de la provincia, vine a Formosa con mi familia en 1973, hice el curso del profesorado, me ayudó muchísimo el haber estudiado biología, porque sé qué es la biología, al final es la vida. Todo lo que se mueve biológicamente tiene relación con la vida. Venía de antes ya el interés. ¿Cuáles fueron los espejos donde uno se miraba? Él es uruguayo, Eduardo también, Ventos es uruguayo. Todos aquí conocemos que hubo un uruguayo que trabajó al lado de Fioravanti, que tenía una característica muy especial. Fue incluso director del cine internacional que se realiza todos los años o cada tanto en Mar del Plata. Se llamaba Enzo Ardigó. Yo cuando hablaba a Enzo Ardigó decía cómo quisiera tener, aunque sea, el A, o la caolita de la A. Ahora ya no se usa más, porque con los aparatos creo que los chicos ni usan más el abecedario, por decir así una cosa muy rápida. Me fijaba en él, escuchaba, lo grababa. ¿Se acuerdan los yelosos? Sí, los grabadores. ¿Y quién era el relator? Fioravanti. Todos lo conocemos. Fioravanti. Atento, Fioravanti. Con Damián Cané, Borocotó. Qué comentarista. Y Enzo Ardigó tenía una manera. Y cuando se despedía decía algo así. En fútbol, lo deben recordar ustedes y todos los oyentes también. En fútbol hablan los que saben. Diciendo que estaba dictando cátedra. Pero no para ufanarse de eso, sino para explicar con una claridad. Porque no existía la televisión. Los diarios llegaban a nuestra provincia con dos o tres días. Cuando llegó al barco jueves. Exacto. ¿Se acuerdan ustedes? Y a nosotros, por el tren que venía de Buenos Aires, hacía combinación en Tucumán, después en Salta. Y a los tres días llegaba a la provincia, primero pasando por embarcación, Lomita, Pirané, hasta llegar a la ciudad. Así empezó esa pasión. Combinando las dos cosas. Y todo me sirvió a mí. Porque soy un lector apasionado. Porque soy un escucha permanente. Porque miro casi todos los programas de televisión. Y porque Pirané, cuando comienza a hacer el festival de folclore, contrataba a los mejores artistas de la provincia, pero también a aquellos que tenían en la marquesina nombres propios. Fronterizo, Chalchalero, Merced. Bueno, por decir algunos nombres. Y yo iba y hablaba con ellos. ¿Y era presentador en esas ediciones? Solamente llevaba mi grabador para mí. Hacía que yo era tal o cual periodista, pero ellos dichosos de la vida. Muchos años después, cuando llego a Formosa, todo ese bagaje de conocimiento me sirvió. Ah, sí me sirvió. Me sirvió y mucho. Porque con Ramón Fraicés tenemos, y creo que todos lo conocen aquí en Formosa, Luis Aquino por entonces era director y concurría casi a todos los programas. En esos pueblos, cuando había festividades o fiestas, como encargados de la dirección de ceremonia de la provincia. Y allí veía que un jovencito tomaba el micrófono y hablaba a la gente y qué sé yo, se acerca y me dice, cuando vayas a Formosa algún día me hablas y yo te llevo a Radio Nacional. Así hice, el 9 de diciembre de 1906. Y hasta hoy está en Radio Nacional. Sigo, ya no como en relación de dependencia, pero desde que pisé en la radio hasta hoy sigo yendo. Y uno no puede desligarse. El ser docente ayuda mucho. ¿Por qué? Porque el docente, más que nada, ¿qué es? Un transmisor, pero delante suyo, ¿quién están? Los que reciben. Y cada jornada, cada momento de estar frente al aula es una actuación teatral. Hay que representar un papel. Y están los que están en la platea, mirando, observando, de esto lo sabe mucho Ramón que todavía continúa y es todo un ejemplo. Siempre decimos, mirá lo que es Ramón Fraicedes. Hoy el polideportivo lleva su nombre y bien merecido que lo tiene. Esa es la combinación que yo hice. Esa simbiosis entre los estudios realizados y la radio te exige todos los días. Hay que estar actualizado siempre. Y mirar internet de vez en cuando. Revisar efemérides, actuaciones, artistas, qué dicen, qué no dicen y perfeccionar. Y tuve la suerte también hace poco, en el 2014, egresé del curso de extensión universitaria que la Universidad de La Plata hizo acá. Primero para las licenciaturas en comunicación. Y de esa universidad en periodismo deportivo. Bueno, vamos a establecer otra brevísima pausa y ya retornamos con estos interesantes relatos con nuestros invitados en esta noche de Pasión por Formosa.